La Voz de América presenta A tres semanas de las elecciones, Trump y Harris se lanzan a la conquista del voto de los varones afroamericanos. Estados Unidos exhorta a Israel a mejorar la situación de los civiles en Gaza. UNICEF advierte que dos millones de niños con desnutrición severa enfrentan riesgo de muerte. Y un informe de la ONU acusa a Maduro de presuntos crímenes de lesa humanidad y fraude electoral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Desde Washington les saluda Carolina Valladares. Empezamos. Los afroamericanos, en especial los hombres, son ahora el enfoque de las campañas de Kamala Harris. Y Donald Trump. Según encuestas, Harris tiene importante ventaja entre la población, pero Trump casi triplica el respaldo de ese electorado respecto a las elecciones pasadas. Laura Sepúlveda nos cuenta. No son un monolito y su apoyo debe ganarse con políticas, retórica y desempeño. Buscando asegurar el apoyo que han dado a demócratas en las últimas dos elecciones, Kamala Harris lanzó una propuesta económica dirigida a hombres negros, en la que promete opciones laborales al ver la economía como un tema crucial. Hemos tenido un camino accidentado en la democracia y lo que sucede a continuación en las elecciones de noviembre es extremadamente importante para determinar si podemos mantener nuestras mejores y más fuertes instituciones y tener una mayor prosperidad compartida en el futuro. Ambos candidatos han mostrado a lo largo de la última semana un enfoque en la población hispana y negra, siendo comunidades que podrían darles la llave a la Casa Blanca. Trump sostendrá esta semana en Miami un foro con votantes hispanos indecisos, tal como lo hizo Harris la semana pasada en Las Vegas. La demócrata se refirió a comentarios recientes de Trump. Considera enemigo de nuestro país a todo aquel que no lo apoya o que no se doblega su voluntad. Periodistas cuyas historias no le gustan, son funcionarios electorales que se negaron a hacer trampa rellenando papeletas adicionales y encontrando votos adicionales para él, jueces que insisten en seguir la ley en lugar de doblegarse a su voluntad. Entretanto, Trump avanza en promesas de campaña que no limita a un cargo presidencial y se refiere a la guerra de Ucrania. Biden no ha hecho nada al respecto. Ni siquiera ha hablado con Putin en más de un año. Creo que puedo ponerle fin como presidente electo. En otras palabras, antes de asumir la Casa Blanca, tengo que evitar que la gente muera. Más de 71.000 participaciones se registraron este martes en Georgia tras la apertura del voto temprano. 42 estados ya tienen, de alguna forma, abierta esta opción. Laura Sepúlveda, Voz de América. Ya tres semanas de las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump y Kamala Harris intentan llegar a los pocos, pero muy decisivos votantes indecisos que podrían marcar la diferencia, en especial en los estados péndulo. Ángela González nos tiene el siguiente informe. Con la votación anticipada ya en marcha en muchos de los 50 estados, algunos estadounidenses ya están eligiendo a su presidente. Pero todavía quedan votantes que dicen estar indecisos entre Donald Trump y Kamala Harris. Solo quiero ver y entender quiénes son. Y realmente ambos lados no han estado demasiado involucrados y son nuevos en todo el clima político. Ambos vienen de orígenes interesantes y diferentes. Los votantes indecisos representan aproximadamente el 3% del electorado, según encuestas de opinión pública. Las campañas dirigidas por Harris y Trump están convenciendo a algunos votantes indecisos, dice este politólogo. La población de votantes indecisos se está reduciendo. La mayoría de las personas se decidirán antes del día de las elecciones y lo que realmente importará será el resultado de la movilización sobre el terreno del Partido Demócrata y el Partido Republicano, en lo que probablemente será una elección extremadamente reñida. Trump y Harris tienen diferentes desafíos para convencer a los votantes indecisos. Él necesita asegurarles a los estadounidenses que, en primer lugar, respeta el Estado de Derecho, que no se volverá loco ni caótico si se convierte en presidente. Ella, por otro lado, tiene menos experiencia. Hace unos años adoptó posiciones mucho más liberales que las políticas que defiende ahora, por lo que tiene que asegurarles a los votantes que la Kamala Harris de hoy será la que tendrán como presidenta. Ángela González, Voz de América. La crítica a situación humanitaria en Estados Unidos y en Gaza ha llevado a Estados Unidos a expresar la profunda preocupación de la administración Biden y solicitar a Israel acciones urgentes. Celia Mendoza, ahí te vemos con nosotros. Celia, ¿qué más plantea la misiva enviada por Estados Unidos a Israel? Carolina, realmente lo que están buscando es que se cumplan los acuerdos que ya se habían establecido en el mes de abril cuando se había reducido el acceso de ayuda humanitaria a Gaza. 350 camiones diarios es una de las primeras peticiones que hace el gobierno estadounidense, pero tiene una larga lista que se debe cumplir antes de los próximos 30 días. El Departamento de Estado confirmó el envío de una carta diplomática escrita por Anthony Blinken, secretario de Estado, y Lloyd Austin, secretario de Defensa, a Israel para expresar una profunda preocupación sobre la situación humanitaria en Gaza y pidiendo acciones concretas en los próximos 30 días. El secretario junto con el secretario Austin pensaron que era apropiado dejar claro al gobierno de Israel que hay cambios que deben hacer nuevamente para ver que el nivel de asistencia que llega a Gaza vuelva a subir. Ya hoy están en niveles muy bajos y dejaron claro que habrá consecuencias si no lo hacen. Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado, evitó precisar cuáles serían las consecuencias. Sin embargo, reiteró que la falta de acción para mejorar el acceso de ayuda humanitaria violaría la ley estadounidense, algo que, de acuerdo con la política de Estados Unidos, pondría en riesgo la asistencia militar a Israel. Israel no ha respondido públicamente a esta misiva, pero han sido claros sobre su posición frente a las peticiones de la administración Biden. Un día después de que se enviara la carta fechada el 13 de octubre, el gobierno de Israel reportó la entrada de 30 camiones con ayuda humanitaria por el cruce de Erez. Agencias de las Naciones Unidas han denunciado las medidas impuestas por Israel desde agosto, cuando, según James Elder, vocero de UNICEF, empezaron a ver fuertes restricciones. Día tras día, la situación de los niños empeora aún más que el día anterior, y eso continuará mientras sigan los bombardeos y mientras se mantenga las que hasta ahora probablemente son las peores restricciones impuestas sobre la ayuda humanitaria. El vocero del Departamento de Estado aseguró que Estados Unidos sigue en comunicación constante con Israel para determinar cuándo podrían realizar un ataque y tienen garantías de entendimiento que no tendrían como objetivo militar ninguno de los lugares nucleares ni tampoco las plantas petroleras. Al mismo tiempo, expresó el hecho de que Estados Unidos le ha reiterado a Israel que no está de acuerdo con los bombardeos en Beirut. Gracias, Celia. Seguiremos pendientes de lo que acontece en la región. Mientras, UNICEF advirtió este martes que casi dos millones de niños con desnutrición severa enfrentan un riesgo de muerte debido a la falta de fondos para comprar alimentos terapéuticos. La organización ha hecho un llamado urgente para recaudar 165 millones de dólares. Alex Segura nos amplía. La desnutrición severa en niños menores de 5 años sigue siendo alarmante en muchos países causada por conflictos, crisis económicas y el cambio climático. La falta de alimentos terapéuticos conocidos como RUTF está dejando a millones de niños sin el tratamiento vital que necesitan. En el cuerno de África al menos 10 millones de niños enfrentan una grave sequía. Más de 1.7 millones de ellos sufren desnutrición severa como algunos de los niños que buscan tratamiento en este hospital de campaña. En países como Mali, Nigeria, Niger y Chad los alimentos terapéuticos ya se han agotado o están por agotarse. Camerún, Sudán y Pakistán también podrían quedarse sin ellos a mediados de 2025. Esa brecha de financiación es muy crítica en esos países por lo que estamos advirtiendo que tenemos que abordarla y cerrarla. En Chad, donde el gobierno declaró una emergencia alimentaria en febrero, más de 500.000 niños sufrirán desnutrición severa este año. También tenemos que pensar en las soluciones financieras a largo plazo que tenemos. La situación es crítica, advierte UNICEF. Cada uno de estos niños necesita atención inmediata para evitar daños duraderos a sus cuerpos, sus cerebros en desarrollo e incluso la muerte. Desde 2022, UNICEF ha recaudado más de 900 millones de dólares con su plan No Time to Waste para expandir sus programas de nutrición. Pero la crisis continúa. Alex Segura, Voz de América. Avanzamos la misión internacional independiente de la ONU para Venezuela. Presentó hoy un informe que revela presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro antes, durante y después de las elecciones presidenciales de julio. Para conocer los detalles, vamos en vivo con Jacopo Luce. Adelante, Jacopo. Carolina, este informe da seguimiento al que fue publicado en septiembre y amplía detalles sobre cómo el gobierno de Maduro presuntamente cometió, por ejemplo, asesinatos, abusos sexuales, arrestos y crímenes contra las víctimas que han sido blanco de una represión sin precedentes en Venezuela. Además, el informe hizo un llamado al gobierno venezolano para que todo esto se detenga. Las Fuerzas Armadas y grupos civiles del gobierno de Nicolás Maduro habrían cometido una serie de violaciones a los derechos humanos como asesinatos, desapariciones forzadas y actos de tortura antes, durante y después de las elecciones presidenciales. Así denunció un nuevo informe presentado por las Naciones Unidas este martes, proporcionando evidencias que sugieren que el gobierno venezolano ha incurrido en crímenes de lesa humanidad. Según la oposición venezolana, esto es muy importante. Ese informe representa un elemento crucial para el aislamiento cada vez mayor del régimen y las pruebas para que se concrete la justicia internacional. El informe, que hizo un llamado para que el gobierno de Maduro detenga los abusos, también criticó al Consejo Nacional Electoral por no cumplir con estándares básicos de transparencia e integridad durante el proceso electoral. Una crítica a la que hizo eco otro informe técnico presentado este martes en Washington por la oposición venezolana que asegura tener pruebas como cuatro conteos rápidos, postelectorales y decenas de miles de actas recolectadas para confirmar la victoria de Edmundo González en las elecciones. ¿Y sobre un posible hackeo que evocó el gobierno? En Venezuela los resultados no se transmiten a través de Internet, se transmiten a través de una red dedicada, como dice el informe, como explicamos en la presentación de hoy, que hace imposible que pueda ser hackeado porque es una información que da un punto A a un punto B, no tiene una conexión por el medio. El gobierno de Maduro hasta el cierre de esta nota no se expresó sobre el informe de la ONU ni sobre el que fue presentado en la capital. Recordamos que el gobierno de Nicolás Maduro ya ha duramente criticado el primer informe de la ONU sobre estas elecciones, firmando que la misión sobre Venezuela es solamente una entidad que tiene objetivos exclusivamente políticos al servicio de Estados Unidos. Gracias, Jacopo. Hoy seguimos en Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro renovó cuatro altos mandos militares y ratificó al ministro de Defensa. Dijo que su meta es disuadir eventuales agresiones. Álvaro Agarra tiene esta información. En su programa semanal de televisión el mandatario Nicolás Maduro llamó a los militares a perfeccionar el sistema de defensa del país y anunció cambios en la cúpula militar mientras que ratificó a Vladimir Padrino López como ministro de la defensa, cargo que ocupa desde hace diez años. Profundizar la fusión cívico-militar-policial. Momentos bonitos, ¿eh? De igual forma, Maduro insultó a María Corina Machado al referirse a una carta que la líder opositora envió recientemente a todos los militares del país. Ofende el honor militar con las estupideces que dice y la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es más cohesión, más unión. El politólogo Walter Molina atribuye los nombramientos a la necesidad que tiene el gobierno de Maduro de mantenerse en el poder pese a no haber mostrado las actas que comprueben el triunfo del oficialismo en las elecciones del 28 de julio. Por eso hemos visto movimientos internos, amenazas y una profundización de la única herramienta que les queda, que no es poca, que es el terrorismo de Estado. Molina destacó que las tensiones internas, las purgas y los cambios de liderazgos dentro del chavismo no son casualidad, sino la consecuencia directa de este nuevo escenario político que se vive en la nación. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. En minutos, incertidumbre en Florida entre los afectados por el huracán Milton sobre los compromisos de las aseguradoras. ¿Hacia dónde se mueven las economías de América Latina y el Caribe? En el corto plazo obviamente había problemas con tasas de interés muy altos. En el largo plazo tenemos carencias en términos de educación. 20% de nuestras empresas dicen que no pueden crecer por falta de mano de obra calificada. Y ahí sí nos está dejando el bus porque la gente no va a esperar, el capitalismo no va a esperar, la gente quiere hacer las inversiones ya y si usted no está listo pues no llega a su país. Soy Néstor Aguilera corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz para una corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias más de 40 viviendas desde perspectivas humanas y con base en hechos te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión porque La Voz de América, la prensa libre, importa. A casi una semana del impacto del huracán Milton en Florida, la magnitud de los daños es tan cuantiosa que podría cambiar el costo promedio de las pólizas de seguro. José Pernalete tiene este informe. A casi una semana del impacto del huracán Milton en Florida, la envergadura de los daños es tan cuantiosa que podría cambiar los costos promedios de las pólizas de seguro de acuerdo con expertos en este mercado. La repercusión económica del pago de todos estos siniestros que están ocurriendo se vean a futuro en cuanto a aumentos de pólizas de las primas de las pólizas de los seguros pero eso es un impacto que se va a ver mucho más en el mediano plazo. Para tranquilidad de los propietarios existe sobre este mercado de seguros un conjunto de regulaciones federales y estatales que garantiza el cumplimiento. La compañía de seguros ellos compran tienen que comprar su propio seguro se dice reinsurance que es para eso es para tener los fondos adecuados cuando tengan estas tormentas estas catástrofes. La oficina de regulación de seguros del estado de Florida contabiliza hasta la fecha más de 123 mil reclamos solicitados por daños a causa de Milton. solo 4.8% se considera como un caso resuelto. Un impacto previsto por ambos expertos consultados es que algunas aseguradoras abandonen el estado e incrementen el costo de las pólizas. En el corto mediano plazo las compañías de seguros muchas están planteando salir del estado de la Florida por el asunto de la alta sinestralidad que ellos están alegando pero hay que tener en cuenta también el hecho de que siempre el gobierno federal cuando se declaran las emergencias ayuda El ajustador Euclides Martínez estima que los daños pueden alcanzar hasta 70% del monto de la cobertura de pólizas en Florida por esta catástrofe. José Pernalete Voz de América Miami Al menos 92 personas siguen desaparecidas en Carolina del Norte semanas después de que la tormenta devastara la parte occidental del estado según el gobernador de Carolina del Norte Roy Cooper la Guardia Nacional del Estado sigue con los trabajos de búsqueda y rescate hasta la fecha ha habido al menos 118 muertes en Carolina del Norte relacionadas con el huracán Helín lo que representa casi la mitad de las 243 muertes por la tormenta en varios estados el huracán tocó tierra el pasado 26 de septiembre en la costa del Golfo como categoría 4 y luego avanzó por el sureste en los días siguientes activistas nicaragüenses critican al Banco Centroamericano de Integración Económica por otorgar nuevos préstamos al gobierno de Daniel Ortega Donaldo Hernández nos informa el gobierno de Nicaragua recibirá 330 millones de dólares en créditos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica tras varios meses sin realizar desembolsos con 130 millones de dólares para el mejoramiento de los servicios de agua potable 200 millones para la estabilidad de la estabilidad macroeconómica y monetaria del país aunque el ministro de Hacienda y Crédito Público Bruno Gallardo asegura que los recursos serán destinados al mejoramiento económico del país nicaragüenses exiliados consideran que esta entidad contribuye a la represión del gobierno contra sus opositores y lo que queremos decirle es que dejen de darle plata a los Ortega Murillo para que dejen de reprimir hace unos días Estados Unidos anunció que votará en los organismos multilaterales por el bloqueo de todos los préstamos a Nicaragua por la falta de democracia y violaciones a los derechos humanos sin embargo el BESIE continúa otorgando financiamiento a Nicaragua este importante banco se ha convertido en la principal fuente de financiamiento con recursos frescos para la dictadura de los Ortega Murillo en ese sentido el ministro de Hacienda asegura que la línea de crédito obedece al buen récord que tiene Nicaragua mientras los activistas exiliados aseguran que seguirán protestando para evitar más préstamos al gobierno de Nicaragua acusado de violar los derechos humanos Donaldo Hernández Voz de América en minutos hasta 16 binomios aspiran a la presidencia y vicepresidencia en Ecuador algunos se llevan las manos a la cabeza por esta elevada cifra en seguida les contamos esta semana en Misión 360 un ex agente de fronteras encuentra la oportunidad de conocer de primera mano los desafíos de los mismos que por años persiguió ahora administra un albergue de migrantes les presentamos a las tres primeras alcaldesas latinas del estado de Maryland a veces te ven de entrar y dicen oh cuando viene el alcalde y dices no yo soy el alcalde soy Jacopo Luzzi reportero de la Voz de América aquí en Washington DC ya sea informando desde el Capitolio desde la Casa Blanca cubriendo el impacto del cambio climático el impactante tema migratorio o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz este es mi compromiso como periodista un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes porque en la Voz de América la prensa libre importa la Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos historias de personas determinadas a derribar estereotipos viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes encontraron su libertad disponible en todas las plataformas de la Voz de América nunca pensé nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos en Washington nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel no sabíamos nada mi cuerpo como que siente el aire puro la diferencia a estar en una prisión ¿verdad? En Ecuador 16 binomios aspiran a la presidencia y vicepresidencia en las próximas elecciones presidenciales sin embargo este alto número de candidatos genera críticas entre varios sectores de la sociedad Néstor Aguilera nos informa A menos de cuatro meses para la próxima elección presidencial es uno de los temas de los que más hablan los ecuatorianos Siempre Ecuador está saturado de muchos candidatos a la presidencia eso es innegable me parece muy mal para un país como el nuestro que tengamos tantísimos candidatos 16 binomios se inscribieron para participar en los comicios que se llevarán adelante en febrero de 2025 el analista Alfredo Espinosa considera la cifra muy elevada la premisa de que más candidatos es sinónimo de más democracia es falso es totalmente falso el Ecuador es uno de los países con niveles de calidad de la democracia más bajos de la región y afirma que para los votantes configura un escenario de incertidumbre amplio el daño indudablemente es el que los ciudadanos tengan que acudir a las urnas encontrarse con una papeleta con un álbum de cromos extensos no saber por quién votar el consejero electoral José Cabrera destaca la obligatoriedad del debate presidencial contemplado en la norma ecuatoriana con todos los aspirantes esperamos mejorar para que la ciudadanía conozca y decida por quién votar porque sí es complicado de un abanico de 16 coger al mejor los candidatos a la jefatura de estado incluyen al actual presidente Daniel Novoa su rival de izquierda en el balotaje en 2023 Luisa González el empresario Jan Topic y el líder indígena Leonidas Diza Néstor Aguilera Voz de América Quito enseguida les contamos la historia de dos mujeres indígenas colombianas quienes se han convertido en las primeras en ejercer la profesión en medios de alcance nacional ya regresamos periodismo la prensa libre importa disponible en vozdeamerica.com nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos en Washington nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel no sabíamos nada el cuerpo como que siente el aire puro la diferencia a estar en una prisión ¿verdad? soy Jacopo Luzzi reportero de la voz de América aquí en Washington D.C ya sea informando desde el Capitolio o desde la Casa Blanca cubriendo el impacto del cambio climático el impactante tema migratorio o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz este es mi compromiso como periodista un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes porque en la voz de América la prensa libre importa ¿Flamenco? Sí, flamenco para echar unos pasos y darnos ahí en una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz Amor hasta la muerte un documental de la voz de América ahora en todas nuestras plataformas el periodismo definitivamente necesita ser libre periodismo la prensa libre importa una producción especial de la voz de América la libertad se la da el Estado y la responsabilidad la suma uno disponible en vozdeamerica.com En Colombia dos mujeres periodistas indígenas se han convertido en las primeras en trabajar en medios de comunicación de alcance nacional en su país Yair Díaz conversó con las protagonistas Esto representa una responsabilidad muy grande porque no solo estás tú como Eduvilia ante un micrófono a nivel nacional ante cámara Así relata Eduvilia Uriana el compromiso que siente al ser la primera periodista del pueblo indígena Guayú ubicada en el departamento de La Guajira luego de llegar al sistema de medios públicos RTBC El periodismo por supuesto es un ejercicio es un trabajo de los no indígenas lo hemos adoptado precisamente para visibilizar lo que es el pueblo indígena Yo hubo una familia muy pobre A Eduvilia Uriana la acompaña Sandra Chindoy oriunda del pueblo indígena Camensá del departamento del Putumayo y quien se ha convertido en la primer presentadora indígena en la televisión colombiana Yo creo que al final tenemos la misma lucha y es que yo siempre creo que el rol de nosotros en los medios de comunicación va más allá de lo que uno es Las comunicadoras esperan seguir abriendo las puertas a las mujeres indígenas para que se reconozcan más sus habilidades y el talento que muchas veces no se visibiliza ¿Qué hay en tu región? ¿Cuáles son las voces? ¿Cuál es la diversidad de tu pueblo? No solamente estamos hablando de desnutrición sino que ¿Cuál es ese lado bonito de La Guajira? Que de aquí en adelante Colombia se acostumbra a ver en la radio en los medios digitales en la televisión rostros indígenas no bailando y danzando no proponiendo contenido editorial Yair Díaz Voz de América Bogotá Y se acabó la espera en el Zoológico Nacional de Washington D.C. Este martes llegó a la capital de Estados Unidos la nueva pareja de pandas después de un largo viaje al más puro lujo asiático desde China Qun Bao y Bao Li como se llaman los nuevos panda llegaron a bordo del FedEx Panda Express equipado con comida abundante que incluye bambú y pan de maíz al vapor además de medicamentos sin embargo la llegada de los nuevos panda al zoológico no significa que el público los vaya a visitar rápidamente y es que tendrán que esperar al menos 30 días a visitar o ande a a a a a a a